Música Bienvenidos un día más, yo soy Adriana Motuani Y al que le gusta el maquillaje y la moda no lo penséis Este es vuestro canal, así que suscribiros y a la campanita Para que no os perdáis ninguno de mis vídeos Y bueno chicos, habéis visto de que trata el vídeo hoy Vamos a estar comparando estos dos correctores Para los forofos de Tal Shape Tape Bueno, pues espero que os sirva este vídeo Yo la verdad que tengo ganas de compararlos Porque voy a ver en mí, a ver cuál es el que me gusta más Creo que tengo una idea y sé cuál me va a gustar más Pero bueno, quiero que veáis la diferencia entre uno y otro Así que aquí tengo los dos correctores que van a participar en esta batalla Son del mismo tono, vale, no os engaño Aquí os lo enseño para que veáis que tenemos el mismo tono en ambos correctores Os voy a enseñar que los dos tienen muy parecida tonalidad Por no decir que igual Vale, este sería el original, vale Este de aquí y este sería el Ultra Creamy, el nuevo Ya me ha hecho El Ultra Creamy, vale La verdad que yo los veo muy parecidos No veo mucha diferencia en la tonalidad Creo que son totalmente iguales Vamos a decir las diferencias entre ambos correctores Vale, para que lo tengamos en cuenta También tener en cuenta que lo que han cambiado es que Veis el original, el moradito es más oscuro Y el este lo han puesto como un lilita Un lil así muy clarito, vale, para que lo diferenciamos Vale, diferencias entre uno y el otro El original está más enfocado para pieles normales, mixtas o grasas Y este está más enfocado para pieles secas y pieles maduras Tiene un acabado mate natural y el Ultra Creamy tiene un acabado pues más cremoso Más natural, que hidrata más la zona Los dos, ambos dos aquí se igualan, iluminan, vale Lo que nos va a dar es mucha luminosidad en, sobre todo en la sonita de la agujera En ambos dos también dicen que no se suelen meter en las grietitas de los ojos Así que también lo tendremos en cuenta Tiene una cobertura total, vale Vamos a probar todas estas cosas a ver si hay diferencias entre uno y otro Y es verdad, o lo que dicen o lo que no dicen, todas esas cosas Así que vamos a empezar Voy a utilizar mi lado izquierdo con el original y el lado derecho con el Ultra Creamy Vale, vamos al Ultra Creamy Vamos a aplicarlo Vamos a poner un poquito aquí No pongo mucho porque acordaros que este tiene cobertura total Los dos, vale Vale, vamos a ponernos un poquito más Yo ya tengo hecha la base, como veis, los labios, todo eso Ya me lo he hecho Pero bueno, ya que estamos probando estas cosas, pues vamos a probarlo bien Y por aquí también me voy a poner un poquito Vale, que ya a veces se hace para acentuar ahí la zona Y ahora vamos por el original Y lo voy a aplicar en las mismas zonas Vaya poema de cara Como podéis ver el color del corrector Yo lo veo súper igual, o sea, no veo nada de diferencia La verdad, no sé si vosotros lo veis Si lo veis me lo decís, vale Pero yo os digo que de verdad que no la veo Vale, voy a utilizar esta brochita La de Linda Halverde, la 304 Ya sabéis que es una de mis favoritas Y la voy a utilizar para el Ultra Creamy El lado derecho, vale Vamos a empezar a difuminar un poquito Este ya lo hemos visto un poquito en acción Ya en el vídeo anterior Cómo se difuminaba, cómo quedaba, vale Acordaros que lo cogí en un color bastante clarito Porque lo quería sobre todo también para que me iluminara Seguramente mi color perfecto sería el 35, vale Y ya sabéis que una de mis cositas con el corrector Son los pliegues estos que tengo yo aquí Entonces quiero ver si es mejor el Ultra Creamy o el original para eso Vale, voy a coger la Beauty Blender para difuminarlo un poquito mejor Vale, por ahora veis esa luminosidad que nos promete Se ve muy hidratadito La verdad no lo siento nada seco Se difumina genial Lo único que le veo cobertura total más o menos Porque por aquí si veis A ver si me puedo enfocar mejor Se ve un poquito de negres ahí, veis O sea, yo siempre ya sabéis que me pongo un color para corregir Pero hoy no me lo he puesto Porque quería que probáramos bien bien el corrector, vale O sea, no la veo tanto como el otro Ahora veremos a ver si es verdad lo que yo pienso o no Voy a coger la de Smartbox, vale Para el otro lado, con el original Vamos a empezar a difuminar Este de verdad que hace bastante tiempo que no lo uso Sinceramente Porque siempre me veía como que se me quedaba No sé, no me gustaba mucho para mis grietitas Veía que se acentuaban bastante No sé, a lo mejor es que También hace mucho tiempo ya Ya también he cambiado de técnica Ahora me lo hidrato mucho mejor Me pongo mis cremitas A lo mejor antes no No me lo ponía suficiente Pero por mi tipo de piel me iría mejor el original Obviamente Aquí tenemos ya los correctores puestos Vale, ya difuminadito Yo creo que este, el original, tiene mucha más cobertura Como podéis ver Veis ahí la negres y aquí no se ve Este tiene menos cobertura Sinceramente Yo creo que le puedes poner una capita más Pero este es mucho Sí es hidratante Pero al ser hidratante le da menos cobertura Que este ¿Lo veis? No sé si podéis apreciarlo Pero yo sí lo veo Vale, voy a poner un poquito más para igualarlo Porque si no se va a ver ahí raro Y no me gusta que se vea esto Negrito Pero veis ahora le he puesto un poquito más Y ya parece que Que eso Me voy a acercar para que lo veamos más cerca Para que veáis un poquito el corrector Aquí está el original ¿Veis? Y aquí está el ultra creamy El nuevo Veis que yo tengo estas arruguitas de aquí Que ahí se me suele acumular un poquito de producto ¿Lo veis ahí? Que bueno Yo ya sabéis que siempre os digo Que hay que trabajar Con la Beauty Blender Y antes de poner el polvo La verdad que Mira que yo No sé por qué me Le cogí como un poco de tirria el corrector Pero ahora sí que me gusta mucho Pero ya os digo que a lo mejor es porque he cambiado de técnica Antes a lo mejor No me ponía el contorno de ojos Es que no me acuerdo ahora mismo Pero la verdad que sí que me gustan ambos dos O sea utilizaría los dos Y yo he empezado este vídeo pensando Voy a elegir el ultra creamy O sea que Para que veáis que No lo he probado antes Lo quería hacer con vosotros Para que viéramos el resultado Y la verdad que me han gustado los dos Porque es que los veo igual No sé si lo podéis Lo único que hemos visto que hay de diferente Es que uno tiene más cobertura que otro Pero bueno Poniéndole una capita más Habéis visto que hemos conseguido la misma cobertura Vamos a ponerle polvo Voy a utilizar los de Jibenji Lo que os enseñé en el vídeo anterior Lo vamos a hacer aquí cerquita Para que lo veáis Estoy preparando la brochita ¿Vale? Con el polvo Y ahora lo que hago es Trabajo ahí bien Las arruguitas ¿Vale? Para que No sé qué de tanto producto hay Metidito en las arrugas Pero Hijos míos Quien tiene arruguitas Es lo que hay ¿Vale? Y ahora vamos a poner el polvo Lo voy sellando Súper ligero ¿Vale? Y acordaros de que este polvo Si lo queréis probar Matifica que flipáis O sea No se falta poner mucho Vamos al otro Y aquí Menos todavía de polvo voy a poner Básicamente por eso Porque Ya es para pieles Voy a quitar exceso Ya es para pieles Grasas Pues si le pongo más Yo suelo ponerlo por aquí abajo Pero veis En las arruguitas No suelo poner mucho Pongo lo que me sobra Más bien ¿Vale? Porque no quiero que me pase eso De que Se me noten Las arruguitas Ya más Vale Ahí lo tendríamos sellado ¿Qué opináis? Yo siempre tengo Siempre se me nota un poquito ¿Vale? Pero Yo lo veo Lo veo muy bonito La verdad Sinceramente La verdad Es que no sé qué deciros Porque me quedaba flipando Porque pensaba que iba a elegir el Ultra Creamy Qué desastre Bueno pues Ahí está Creo que me gusta más el original ¿Por qué? Porque no hay que poner tanta capa ¿Vale? Porque en este tenemos que darle y darle O sea tienes que poner como dos capas Para que consiga la cobertura del original Entonces Pero mira Para pieles maduras El Ultra Creamy Va genial Aparte que no lo he dicho Que estos correctores Ya sabéis que están hechos A base de ingredientes naturales El nuevo también contiene Ácido y laurónico Para los forofotes El ácido y laurónico Perfecto Porque es un Una cosa muy potente Y que hidrata muchísimo ¿Vale? Para que lo tengáis también en cuenta Bueno ya me he terminado la carita Ya me he echado mi sprayito rollo Ya sabéis que me encanta Bueno Y conclusiones Quien gana esta batalla Para sorpresa mía Va a ganar el original Sinceramente Me gusta mucho El nuevo Ultra Creamy Pero Lo usaría más A lo mejor para un maquillaje Más natural Pero si quiero Uno Que actúe bien Que sea rápido Y que tenga cobertura Y no hace falta Ponerse dos capas Cogemos el original Me quedo con el original De verdad que funciona Bastante parecido Pero si tengo que elegir Entre uno y otro Pues prefiero Este de aquí ¿Vale? La cosa es que Yo por mi tipo de piel O como yo tengo mi piel Que es mi piel Es mixta Pues tiendo a utilizar Los mates Y muchas veces Ya os he dicho Que no me gustan los mates Por las arruguitas Pero Hoy O me lo he difuminado Muy bien O no sé Que ha pasado Y me ha gustado Un montón O O no sé Pero me ha gustado más Hasta el color Porque he visto Que este tiene Este era un poli Más oscuro Que este Este tiende a ser Un poquito más claro Y voy a utilizar los dos Por supuesto Porque este Para maquillajes más naturales Sin duda voy a utilizarlo ¿Vale? Y este pues Para maquillajes así Un poquito más tal Pues utilizaré este Vale, así que voy a utilizar los dos Los dos me gustan ¿Vale? Me gusta el acabado Me gusta tal Pero como esto es una batalla Y hay que elegir ¿Vale? Hay que prengarse Pues yo me quedo con el original Así que nada chicos Espero que os haya gustado Este tipo de vídeos Si os gustan Si os gusta que compare productos O cosas de estas Pues decírmelo Y yo encantado de hacerlo La verdad Porque quería Crear como una sección diferente En la que comparemos productos Y nada chicos Si os ha gustado el vídeo de hoy Darle a me gusta Y suscribiros Y a la campanita Para que no os perdáis Ninguno de mis vídeos Y nos vemos en el siguiente ¡Ciao! 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 ¡Ciao!